Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a enseñar a cómo poder configurar el nuevo router de la marca Raiji modelo RG EW3200GX Pro en modo router. Vamos con el video. Antes de empezar debemos conocer que este modelo de router cuenta con tres modos de operación, puede funcionar en modo router, en modo access point y en modo repetidor. En este video lo vamos a configurar en modo router. Rápidamente vamos a abrir su caja para conocer los elementos que tenemos en su interior. La vamos a cerrar y la colocaremos a un lado. Como pueden observar tenemos nuestros manuales y guías rápidas de configuración e instalación. Tenemos nuestro cargador o fuente de alimentación para encender nuestro router. Tenemos un cable de red que me va a permitir conectar mi router hacia el modem principal o hacia el router principal que tenemos en casa. Y tenemos nuestro router. Vamos a quitarle su protección. Y como pueden observar es un router robusto, es uno de los modelos más robustos y actuales que maneja en este caso la empresa Raiji. Vamos a abrir cada una de sus antenas. Cuenta con ocho antenas. Este equipo es doble banda, es decir, trabaja tanto en 2.4 GHz como en 5 GHz. Tiene antenas de 5 dBi para 2.4 GHz y 6 dBi para 5 GHz, es decir, vamos a tener una muy buena cobertura. Sobre todo trabaja con la tecnología MIMO, lo que nos permite que nuestro internet o nuestra red wifi sea más eficiente. En la parte frontal vamos a tener un botón o pulsador. Este botón es súper importante porque si en casa tenemos otros dispositivos que también son de la marca Raiji, como por ejemplo en nuestro escenario de prueba, el router principal con el cual vamos a conectar nuestro nuevo router. También es de la marca Raiji, es decir, si este equipo tiene la función Mesh y este nuevo router ya cuenta con la función Mesh, simplemente presionamos el botón, presionamos el botón y nuestros dos equipos se van a vincular y van a formar una red Mesh. Y va a ser la forma más rápida de poder configurarlo, ponerlo a funcionar. En la parte trasera de nuestro equipo vamos a tener el botón o el pulsador de Rese, tenemos la entrada para nuestro cargador o fuente de alimentación, tenemos cuatro puertos LAN, estos puertos nos permiten, una vez que el router ya esté configurado y tenga acceso a internet, conectar dispositivos a internet mediante cable como televisores, consolas de videojuego, computadoras de escritorio, entre otros. Tenemos un puerto WAN, este puerto es súper importante, ya que en el modo router nos va a permitir dar acceso a internet o recibir el acceso a internet, es decir, este puerto mediante un cable de red va a ir conectado al router principal. También tenemos que conocer que en la etiqueta de nuestro producto, que se encuentra en la base, tenemos información muy importante como el nombre de la red Wi-Fi, también tenemos la dirección IP por defecto para poder ingresar desde nuestra PC o desde nuestro dispositivo móvil y realizar la respectiva configuración. Una vez hemos conocido todos los elementos que tiene nuestro router Raiji, rápidamente lo vamos a poner a funcionar, simplemente vamos a conectar nuestro cargador o fuente de alimentación y vamos a conectarlo al router. En este caso, una vez que nosotros conectemos nuestro equipo, en la parte frontal va a tener un LED indicador, el cual me va a indicar que mi equipo ya se encuentra encendido. Ahora nosotros simplemente voy a utilizar en este caso el cable que viene en el interior de su caja, pero ustedes pueden utilizar un cable de más distancia, pueden utilizar un cable de 10, 20, 30, 40 metros sin problema, simplemente vamos a conectar el un extremo en el puerto de color amarillo de mi equipo Raiji y el otro extremo va a ir conectado directamente a nuestro router o modem de internet. En este caso, como les decía, en mi escenario de prueba también tengo un router de la marca Raiji, pero puede que ustedes tengan otra marca, otro modelo, otro color, eso da igual, la conexión es completamente la misma, simplemente vamos a nuestro router de casa y vamos a buscar un puerto LAN que tengamos disponible, en mi caso voy a conectarlo en el puerto 4 y listo. Una vez lo hemos conectado de esta forma, prácticamente nuestro equipo Raiji o nuestro router ya va a tener acceso a internet, pero ahora simplemente queda que nosotros personalicemos el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña y para ello tenemos dos opciones, lo podemos configurar directamente conectándolo a nuestra PC o también lo podemos configurar mediante la aplicación o la AP que dispone nuestro equipo Raiji, en este caso y en este video le voy a enseñar prácticamente las dos formas de poder configurarlo, tanto desde nuestra PC como desde nuestro dispositivo móvil. Una vez lo tenemos de esta forma, vamos a irnos a nuestra PC. Antes de continuar con la configuración en nuestra PC, les voy a enseñar rápidamente con este escenario que acabé de armar, que es diferente al escenario que nos encontramos configurando, cómo nosotros vamos a poder utilizar la función Mesh de nuestro dispositivo Raiji. En este caso vamos a suponer que el Raiji EW3200GX Pro va a ser nuestro router principal, es decir, este equipo ya se encuentra conectado a internet con su respectivo cable, ya se encuentra todo configurado y vamos a tener un segundo router que se va a conectar a mi router principal utilizando la función Mesh, que es mi equipo EW1800, también de la marca Raiji. Lo único que nosotros vamos a hacer es presionar el botón en nuestro router principal, en este caso el Raiji EW3200GX Pro, presionamos una sola vez y como pueden observar, la luz se va a empezar a encender y apagar, vamos a esperar y sin que nosotros hagamos nada, en nuestro equipo EW1800 va a pasar lo mismo, también se empieza a encender y apagar la luz de color verde. Ahora nosotros simplemente tenemos que esperar aproximadamente de 1 a 2 minutos como máximo para que nuestro proceso de vinculación se complete, simplemente nosotros vamos a esperar. Listo, como pueden observar, dejó de encenderse y apagarse la luz de color verde y ahora nuestro equipo o nuestro nuevo router ya se encuentra conectado a mi router principal usando la función Mesh, ya se encuentra la luz de color verde de la función Mesh, esto quiere decir que la conexión se ha realizado con éxito, solo es cuestión de esperar. Una vez tenemos claro esto, recuerden que prácticamente fue un dato adicional, vamos a regresar a nuestro escenario anterior y vamos a continuar con la configuración en nuestra PC. Lo primero que vamos a hacer es irnos al icono de nuestras redes inalámbricas o nuestras redes Wi-Fi y vamos a buscar la red por defecto que dice arroba RAIJI-SB68B y vamos a darle en conectar. Vamos a esperar un par de segundos a que se establezca la conexión, recuerden que este proceso también lo pueden realizar desde sus dispositivos móviles. Ustedes simplemente se van a sus redes Wi-Fi y buscan la red por defecto llamada RAIJI, como es una red abierta no necesita ninguna contraseña para conectarse. Nos conectamos a esta red y una vez conectados vamos a abrir cualquier navegador web que tengan disponible, en mi caso estoy utilizando el navegador de Google Chrome, ustedes pueden utilizar el que prefieran. Nos vamos a ir a la barra de direcciones de nuestro navegador y vamos a escribir la dirección por defecto, 10.44.77.254, les repito 10.44.77.254, esta es una dirección IP por defecto que maneja el router RAIJI. Vamos a ingresar y como pueden observar ya ingresamos a la ventana de nuestro equipo RAIJI o las configuraciones de nuestro equipo RAIJI. Nos aparece este mensaje de que si lo queremos actualizar, en este momento le voy a dar en actualizar más tarde, si ustedes prefieren ya lo pueden actualizar y lo único que vamos a hacer en esta interfaz es irnos a la parte superior donde dice Wi-Fi y vamos a observar el nombre actual de nuestra red. Ustedes tienen dos opciones, pueden colocar el mismo nombre para la red 2.4 GHz y 5 GHz o pueden colocar un nombre para cada red Wi-Fi, en mi caso voy a colocar un nombre diferente. Vamos a colocar el nombre Altatec 2.4 y vamos a colocar el nombre Altatec 5 GHz. Muy bien, una vez he colocado el nombre de mi red 2.4 y mi red 5 GHz, vamos a darle en la opción que dice contraseña de Wi-Fi y vamos a introducir una contraseña para nuestra red inalámbrica. Recuerden que ustedes van a colocar el nombre para su red Wi-Fi que ustedes prefieran, tanto 2.4 y 5 GHz y luego la contraseña, o si prefieren una sola red Wi-Fi simplemente activan esta función. En la contraseña yo siempre para mis escenarios de prueba utilizo una contraseña súper sencilla que es 12345678, pero ustedes ya pueden utilizar una contraseña más robusta, más segura, la que ustedes prefieran. Si desean pueden activar la función de Wi-Fi 6 que les va a permitir tener mayor número de dispositivos y también tener mejores velocidades al momento de navegar, siempre y cuando su dispositivo también sea compatible con Wi-Fi 6 porque si ustedes activan Wi-Fi 6 y su móvil o computadora no soporta Wi-Fi 6, no van a tener mayor diferencia, pero si lo soporta, créanme que van a notar cómo van a tener un mejor rendimiento. Ahora simplemente luego de colocar el nombre y la contraseña vamos a darle en guardar. Me dice que la operación se ha realizado correctamente, ahora simplemente tenemos que esperar a que nuestro router se reinicie, esto suele tardar aproximadamente 1 o 2 minutos como máximo y nos vamos ya a conectar a nuestra nueva red. Si se fijan ya se desconectó automáticamente de la red Raiji y vamos a esperar unos segundos más a que nos aparezcan nuestras nuevas redes. Simplemente nos vamos a ir al ícono de nuestras redes Wi-Fi, siempre recomiendo refrescar las redes, para esto vamos a apagar y lo vamos a volver a encender y vamos a observar que a pesar de que aún nos aparece la red Raiji, esto es porque se queda aún en el espectro o en el aire una especie de sombra o fantasma de la red, que después de unos minutos va a desaparecer, pero ya nos aparece, miren, en la parte de abajo tengo Altatec 2.4 y Altatec 5 GHz, los nombres que yo coloqué a mis redes. Voy a conectarme a cualquiera de ellas, voy a ingresar mi contraseña, en mi caso coloqué del 1 al 8 y voy a darle en siguiente. Ahora vamos a esperar unos segundos a que se establezca la conexión y listo, como pueden observar ya me encuentro conectado. Ya tengo personalizado el nombre de mi red Wi-Fi y la contraseña. Ahora vamos a verificar que efectivamente puedo navegar por internet, primero voy a realizar un test de velocidad. Como pueden observar, está realizando un test sin ningún problema, esto quiere decir que ya tenemos acceso a internet. En este caso también tengo una red súper básica, por eso nos da esta velocidad, pero ya depende de ustedes la velocidad que tengan contratado con su proveedor de internet. Vamos a ingresar a la página oficial de Raiji para verificar nuestra conectividad. Vamos simplemente a ingresar y como pueden observar, ya me encuentro navegando por internet sin ningún problema. Ahora también les voy a enseñar cómo ustedes van a poder conectarse. Utilizando el aplicativo móvil, simplemente nos vamos a ir a nuestro teléfono y vamos a ingresar a nuestra Play Store. Como pueden observar, en este momento tienen la pantalla de mi móvil. Vamos a descargar en la Play Store la aplicación que dice Rai Router. De Raiji lo vamos a descargar, lo vamos a instalar y luego lo vamos a abrir. Una vez abrimos nuestra aplicación, vamos a esperar un par de segundos y nos aparece esta ventana. Siempre les recomiendo que primero creen una cuenta, en la parte inferior nos vamos a configuración y en la parte superior izquierda dice iniciar sesión. Ahora ustedes pueden ingresar con un correo y contraseña, pero si no tienen cuenta le dan en la opción de registrarse. Eligen un país, escriben su dirección de correo electrónico, colocan una contraseña para su cuenta, aceptan los términos y condiciones y le dan en registrarse. De inmediato les va a llegar un link a su correo donde van a terminar el registro y ya van a tener su cuenta activa. En mi caso ya posee una cuenta así que voy a ingresar, vamos a revisar si ya puede ingresar, aceptamos los términos y condiciones y como pueden observar ya me encuentro dentro de mi aplicación con mi cuenta. Y como sé que estoy dentro de mi cuenta, si regreso a configuración en la parte superior derecha ya me aparece el usuario que estoy manejando. Ahora regreso en el menú inferior a página de inicio, vamos a darle en la opción de agregar, vamos a seleccionar la opción que dice que no hay ningún router antiguo en casa. Esa opción no la seleccionamos, vamos a seleccionar la segunda opción que dice conecte un nuevo router RAID. Vamos a seleccionar la segunda opción, vamos a activar la ubicación, listo, una vez hemos activado la ubicación vamos rápidamente a activarla. Vamos a seleccionar nuestra segunda opción y dice que debemos conectarnos a la red que está generando nuestro equipo RAID. Vamos a abrir la lista de Wi-Fi y vamos a dejar la red antigua para conectarnos a nuestra nueva red, en mi caso Altatec 5 GHz. Voy a ingresar mi contraseña que recuerden que es del 1 al 8 y me estoy conectando. Una vez me encuentro ya conectado vamos a regresar y mi aplicación va a empezar a escanear y va a empezar a detectar que tengo un dispositivo de la marca RAID en mi red. Este proceso suele tardar de 1 a 2 minutos así que nosotros simplemente vamos a esperar. Como pueden observar el proceso ya terminado me dice vinculación correcta, simplemente tuvimos que esperar de 1 a 2 minutos aproximadamente y vamos a darle en la opción que dice guardar. De inmediato va a empezar a cargar la página y nos va a aparecer el router o todos los routers que tengamos disponible en nuestra red de la marca RAID. En mi caso tengo dos modelos, el EW1800GX Pro y el modelo que estamos trabajando en este video, EW3200GX Pro. En la parte inferior tenemos la opción de escenario donde nos indica las funciones de control parental, tenemos una red Wi-Fi para invitados, tenemos el modo Game Tour para mejorar en tema de juegos, lo que es en este caso la latencia. Tenemos también lo que es la lista de bloqueados si queremos tener una lista negra con direcciones MAC y Wi-Fi para casas inteligentes o lo que también se conoce como domótica. En la parte de configuración tenemos el nombre de nuestra red de Wi-Fi, podemos cambiar el nombre, podemos cambiar la contraseña, tenemos en este caso test de velocidad, podemos reiniciar el equipo o actualizar el sistema. Como pueden observar el proceso es súper sencillo, nada complicado, para las personas que tal vez les dé un error al momento que vincularon por primera vez el dispositivo y les aparece algún mensaje de error o un mensaje en rojo, simplemente la solución es desconectar el router, es decir apagarlo, volverlo a conectar para que se vuelva a encender y recargar la página, de esa forma va a aparecer ya nuestro dispositivo en línea. Bueno amigos, eso ha sido todo, si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios, si les gustó el video no olviden dar like y suscribirse y nos vemos en una próxima. Hasta pronto.